Dedicarse a la música no es tarea fácil, por ello cualquier apoyo siempre es bienvenido. Consciente de ello, la Fundación Ciudad de Alcobendas creó hace un año unas becas para impulsar y apoyar la cultura musical de los jóvenes talentos menores de 30 años. Gracias a las ayudas han podido continuar con su desarrollo y formación musical, un dinero que les ha servido para ir al conservatorio o hacer estudios de posgrado. Gracias a este convenio se podrá realizar una segunda convocatoria de estas becas. La Escuela de Música de Alcobendas es una escuela que durante muchos años ha tenido un merecido prestigio porque de ella han suscrito vocaciones, que es muy importante, que en unos casos se han podido desarrollar con medios propios y en otros se han quedado en algún momento frustradas. Hemos dado un primer paso con ayuda de Telefónica para que la carrera musical de quien había mostrado sus inquietudes y sus condiciones no se quede truncada. Con estas becas se pretende dar continuidad a la formación y buscan ser un estímulo para que los jóvenes talentos no tengan que abandonar por motivos económicos su carrera musical. Las ayudas suman un total de 16.000 euros al igual que en la pasada edición.